En un pueblo de bombón, el sheriff de chocolate, cargaba su pistolón con balas de cacahuate. En un pueblo de bombón, el sheriff de chocolate, cargaba su pistolón con balas de cacahuate. En un pueblo de bombón, el sheriff de chocolate, cargaba su pistolón con balas de cacahuate. En un pueblo de bombón, el sheriff de chocolate, cargaba su pistolón con balas de cacahuate. La casa donde encerraba a los dulces pandilleros, era de ricas galletas con rejas de caramelo. En una fiesta de pichiles, el sheriff fue provocado por un paletón grandote que a todos había insultado. Y el sheriff de chocolate, comandó tantos insultos y le dio cacahuate. En un pueblo de bombón, el sheriff de chocolate, cargaba su pistolón con balas de cacahuate. En un pueblo de bombón, el sheriff de chocolate, cargaba su pistolón con balas de cacahuate. En un pueblo de bombón, el sheriff de chocolate, cargaba su pistolón con balas de cacahuate. politica, cargaba su銀ivos, pichiles, cargaba su pistolón con balas de cacahuate. hosted, mil confessas o zipuerzo deise, cargaba su pistolón con balas de cacahuate. Aten肉 de chocolate, cargaba su pistolón con balas de cacahuate. es un teléfono con balas de cacahuate. 2 emprendedra lago de bombón, el humor de bombón, el sheriff de chocolate, cargaba su pistolón con balas de cacahuate. Gracias.